Hola amigos como están? Bienvenidos a un video más. Este video es muy rápido, solamente para comentarles que me he topado con muchas personas en la playa que me platican que si no conozco algún lugar donde haya hoteles con vacantes, o sea que estén vacíos porque llegan y ya no hay reservaciones o está todo lleno y ahorita viene Semana Santa. Entonces solamente es para platicarles que si van a venir a lo que es el puerto de Veracruz lo mejor que pueden hacer es tener una reservación, es hacer una reservación con días porque ahorita todos los hoteles están llenos, ahorita ya se viene la semana más alta donde se llena de vacacionistas y van a estar todos los hoteles a reventar. Además ahorita mismo ya casi todos los hoteles están completamente llenos y ha habido varias personas que me han preguntado oye o una casa que me renten o oye donde podría quedarme, somos tantos y la verdad pues es difícil. Entonces lo mejor que pueden hacer es con anticipación buscar un hotel que acepte reservaciones, la mayoría de los hoteles que están pegados a la orilla en la parte del puerto algunos casi no aceptan reservaciones, es como van llegando las personas, como las van hospedando. Los hoteles que son un poquito más costosos, esos hoteles sí permiten reservaciones, entonces yo les recomiendo que hagan sus reservaciones, que traten de llegar con tiempo para que no les vaya a ocurrir esto, pues porque luego pues se anda batallando en qué es lo que se va a hacer. Bueno y ya si ya están acá y ya no encontraron hotel, una opción que yo vi es que dentro de la ciudad pero más pegado hacia lo que son las colonias, hay unos hoteles que son más económicos y que como están un poco más retirados, no están tan congestionados o tan llenos porque están ya un poquito más pegados a las colonias. Entonces como opción pudieran ustedes buscar en Google Maps hoteles que no estén tan pegados al mar. Hay algunos que no están tan pegados al mar o ya en dado caso que ya el último recurso, los que son los moteles, que déjenme decirle que también los moteles se llenan, o sea toda la gente piensa en eso, entonces los moteles también se llenan, pero los que están más pegados hacia adentro, que por las avenidas principales, hay más probabilidad de que estén con vacantes y si no pues ya aunque sea este, he visto que algunas personas lo que hacen es se van a la orilla de la playa y ahí nomás adentro de los carros y si son camionetas pues nomás abren y cuelgan ahí como unas cobijas como para ser un poquito más grande y pues ahí pasan la noche en el malecón. La verdad sí, no hay mucha delincuencia y está lleno, ahorita mismo es casi medianoche y yo acabo de regresar de lo que es el malecón y hay bastante gente, o sea hay bastante gente, entonces pues en último recurso pues podrían pasar la noche en el coche ahí pegado a la playa, podrían buscar en moteles aledaños o podrían buscar en los hoteles que están un poco más pegados hacia las colonias, si hay porque yo los he visto igual a lo mejor después debería ser algún video donde yo les muestre algunos lugares donde pudieran quedarse, pero ahorita este video se los hago porque me he encontrado con varias personas que me preguntan que si conozco algún lugar, entonces pues sí debe ser un poco complicado, me platican que ya la gente, que hay otras personas en los hoteles haciendo fila, esperando que se desocupen de alguna habitación para poder hospedarse, entonces si van a venir, ahorita la temporada comienza a crecer bastante, todo lo que va a ser esta semana y posiblemente la otra, los hoteles van a estar muy llenos, así que pues yo les recomiendo que traten, traten de reservar, traten de reservar, si ya no se puede pues bueno se la pueden jugar y venir para acá, pero lo mejor es que pudieran reservar para no tener este tipo de situaciones, igual obviamente pues dependiendo si encuentran o no, pues entre más grandes sean los hoteles y mejoras, posiblemente van a encontrar habitación, pero las habitaciones van a ser más costosas, entonces es el dato que les paso, es importante que lo chequen y siempre ante todo tratar de ir a lo seguro, hacer la reservación, si es necesario a lo mejor apartarla con un depósito o algo, para que se la respete, porque también me platicaba un señor que ya tenía la reservación, pero pues que al final le quedaron mal, que no sé si el cliente decidió quedarse o si alguien llegó y les ofreció más y dieron la habitación, pero me platicaban que habían quedado mal, entonces este, no se confíen, ese tipo de cosas pasan y pues tampoco es como, no se acaba el mundo, se pueden quedar a dormir ahí en la playa, me ha tocado ver hasta algunas casas de campaña ahí, ahí se la pueden pasar y al siguiente día buscan, entonces, pues nada, ahí está, chequenle en Google Maps, aparecen muchos lugarcitos, donde ustedes pueden encontrar, y pues nada, déjenme sus comentarios, qué es lo que piensan, o si ustedes conocen algún lugar que les pudo haber servido para que esto pueda ayudar a otras personas cuando tengan ese tipo de situaciones, pues nada, seguimos adelante, ahí nos estamos viendo. ¡Gracias!